Hola Tauro, bienvenidos. Yo soy Sammy. Te quiero invitar el día de hoy a que hagamos una oración de agradecimiento por todo lo que hemos recibido hasta ahora y las bendiciones que vienen para nosotros. Si tú tienes algún pedido de oración, bueno, hazlo en los comentarios del video. Yo también respondo en la menor prioridad posible. En la descripción del video está la manera de cómo contactarse conmigo por medio del WhatsApp. Me disculpan si no respondo inmediatamente, pero la verdad es que ahorita me la paso muy, muy ocupada. Bueno, apenas yo pueda, con muchísimo gusto, les respondo con muchísimo cariño y con muchísimo amor. Si esta lectura no resuena contigo el día de hoy, por favor, déjala pasar. Bueno, también te quiero invitar a que te suscribas al canal, le des like al video, mis cariños, mis amores y activen la campanita para recibir sus notificaciones. Bueno, vamos a ver qué nos están diciendo los astros el día de hoy. Nos dice, te mereces azúcar, no sal. Te mereces lo bonito de la vida, lo bueno de la vida, lo sabroso de la vida. Así como un postrecito que nosotros necesitamos, tal vez después de comer alguna comida bastante buena, bastante espectacular, la terminamos con un dulcecito. Bueno, así también tú mereces lo mejor de esta vida, me están diciendo, tus guías espirituales el día de hoy. Debes creerlo y debes llamarles aquellas bendiciones que están para ti, porque hay muchísimas, mi querido amigo y amiga de Tauro. No solamente que tú debes creerlo, debes manifestarlo, porque los guías espirituales no interfieren en nuestra vida, a menos que nosotros se lo pidamos. Bueno, vamos ahora con la lectura de las personas que están en una relación, no importa si estás en contacto o cero. Recuerda que esta lectura tiene tres partes, primero para las parejas, segundo para los solteros y tercera para la economía. Vamos a ver qué siente por ti tu persona especial, qué espera de ti y qué piensa de ti tu persona especial. Bueno, vamos a ver qué les espera a ustedes en un futuro más bien cercano y el consejo de sus guías espirituales. Bueno, la verdad tu persona especial está perdiendo un poco el interés por ti. Hay ciertas cosas que han sucedido. Es una persona madura, con experiencia, tu persona especial, pero han sucedido ciertas cosas que la verdad lo tienen o la tienen pesando bastante, bastante. Tu persona especial piensa que tú, espera que tú también logres junto con él o con ella despejar las dudas que tienen acerca de la relación de ustedes. Entonces, al parecer, tu persona especial ha cometido ciertas imprudencias y eso te tiene a ti pensando realmente si seguir o no seguir con la situación. En un futuro más bien cercano se presenta la mentira, el engaño de alguno de ustedes dos. Se van a comenzar a decir mentiras y esto, la verdad, no los va a beneficiar para nada en la relación de ustedes. Entonces, llega a la vida de ustedes una persona o hay una persona que los quiere, que los estima mucho, un amigo suyo, de signos Sagitario, Leo o Aries, que los va a hacer caer en cuenta ustedes de lo que realmente están haciendo con la relación y los va a ayudar a guiarse hacia compenetrarse, a mirar bien los objetivos que ustedes tienen realmente como pareja, como relación, como unidad. Bueno, también me está diciendo en las cartas que deben confiar ustedes más el uno en el otro y hablarse las cosas que les está sucediendo porque lo peor que pueden hacer es dejar que otras personas decidan, hablen e informen acerca de lo que les sucede a ustedes en su vida. No, tienen que ser ustedes mismos hablar el uno con el otro y decirse las cosas para que puedan tener soluciones o tomar decisiones sabias y certeras y no permitir que a la larga otros definan la suerte de la relación de ustedes. Vamos a ver qué te dicen los angelitos el día de hoy. El retiro avivará tu corazón. Mira, la verdad es que ustedes necesitan un tiempo a solas, un tiempo de estar ustedes como pareja, un tiempo en el cual no intervenga absolutamente nadie para que se puedan volver a mirar a los ojos y darse cuenta que realmente se quieren, que realmente se aman y que quieren seguir adelante ustedes dos. Porque al parecer ustedes sí quieren seguir adelante, pero hay demasiadas personas alrededor, hay demasiadas voces en sus cabezas y eso no les permite mirarse a ustedes a los ojos ni escucharse a ustedes mismos como pareja. Vamos a ver qué me les dice el tarot egipcio el día de hoy. Mira, esta es la carta de la versatilidad y está de manera invertida. Bueno, esto me habla de una persona que está interesado o interesada en alguno de ustedes dos. Una persona que está haciendo fuerza para que ustedes dos se separen. Pero la verdad es que esto no va a ser perjudicial en la vida de ustedes. Al contrario, esto los va a llevar a ustedes a unirse más, a darse cuenta de que podrían estarse perdiendo el uno al otro y reafirmar la relación que ustedes tienen en este momento, en este instante. Vamos a ver ahora qué me les dicen acá estas cartitas a ustedes para la relación que tienen en este momento, en este instante. Dice, perdona. Bueno, es el momento de perdonarse. Es el momento de hacer un borrón y cuenta nueva y seguir adelante con la relación de ustedes. Hay cosas que sí realmente son muy fuertes, son muy duras y que a veces pensamos que son muy difíciles de perdonar. Pero ya es la decisión de ustedes que perdonar y que no perdonar. Eso sí ya es algo muy personal. Bueno, esa ha sido la lectura para ustedes que están en una relación, en una pareja. Ahora vamos con las personas que están en este momento solteritos y solteritas. Vamos a ver qué me les dicen las cartas el día de hoy. Bueno, al parecer estás bastante preocupado, angustiado, desesperado por ciertas deudas que tienes, ciertos problemas que tú dices, no, yo como que de aquí no voy a salir, como que no voy a salir muy bien librado, muy bien librada. Hay personas alrededor tuyo que la verdad son bastante envidiosas, bastante celosas contigo y eso también está afectando tu desempeño. Ya sabes que el pensamiento, las palabras, todo es energía en esta vida, todo, absolutamente todo lo que nos rodea es energía. Y cualquier pensamiento, cualquier palabra que otra persona diga en favor o en contra de nosotros afecta positiva o negativamente nuestra vida, nuestro desempeño en la vida. En un futuro más bien cercano. Mira, al parecer te vas a estar enfrentando a una depresión, a cierta depresión, a cierta cuestión por algunos asuntos que la verdad tú quieres que se den ya, pero la verdad es que eso se va a tardar un poquito de tiempo. Hay que esperar a que las cosas maduren para que se realicen ya. No estés como tan desesperado y desesperada esperando que todo se dé en un momento. Todo tiene su proceso, así como en la madre tierra. Todo tiene su proceso, todo tiene su crecimiento y sus etapas, bueno, en la vida de nosotros también. Mira que las cartas me están diciendo que te atrevas a algo más, que te atrevas, que te aventures a algo más, que hay algo esperándote a la vuelta del camino muy, muy bueno, sino que estás como con mucho miedo, con mucho, muy temeroso, muy temerosa de ciertas situaciones. La verdad es que en el pasado te han engañado bastante, te han mentido, te han, no sé, no te han dicho la verdad, entonces eso es lo que tú temes. Tal vez entregarte a cierta situación, a cierta aventura, viaje o relación que la verdad sí te va a beneficiar mucho, mucho. Bueno, vamos a ver ahora qué me dicen las cartas a ustedes, los angelitos. Bueno, mis angelitos ya sabrán, dos angelitos. Mira que me dice el uno que hallará lo perdido y el otro me dice que vas a vivir una transmutación, algo nuevo viene para ti y también encontrar ciertas cosas que tú has perdido. Podría ser la paz, la tranquilidad, la salud, dinero, amor, todo lo que tú hayas perdido lo vas a encontrar. Mira, el tarot egipcio me dice acerca de que tienes muchas dudas, muchas dudas, si emprender o no emprender cierta empresa o cierto viaje, porque te encuentras, no sé, bastante, ¿cómo te digo?, bastante agobiado o agobiada por ciertos problemas personales y económicos también. También me están diciendo las cartas que hay cierta situación que tú ya detectaste. Alguna persona, una situación, negocio, empresa o algún tipo de actividad que tú estás realizando, bueno, que te debes de alejar de esa situación porque la verdad no te va a beneficiar absolutamente para nada. Tu intuición, que es muy fuerte, la intuición de los Tauros es súper, súper fuerte, te lo está diciendo, entonces hazle caso a tu intuición en este momento, en este instante. Bueno, esa ha sido la lectura para ustedes que están solteritos y solteritas. Ahora vamos para las personas que preguntan el día de hoy por su economía. Bueno, en cuanto a tu economía, la verdad es que has tenido bastantes problemas y enfrentamientos con ciertas personas de tu alrededor, de tu entorno. Estos problemas no quieren decir que tengas, que tengas pérdidas, ¿no? Sino que tal vez son personas que no son muy felices con tus logros, no son muy felices con esos triunfos que tú estás teniendo. Yo diría que es más bien como envidia. Y hay personas que te quieren hacer que tus planes y proyectos fracasen. El ángelito me está diciendo, lleva justicia al inocente. Mira, tal vez se te va a presentar la oportunidad de defender a alguien, de pronto de que alguien lo roben o lo estafen o tú mismo. Vas a tener la oportunidad de darte cuenta de cierta situación en la cual te podrías ver perjudicado o perjudicada. El tarot egipcio me dice que viene el comienzo de algo totalmente nuevo con respecto a tu economía. Finaliza algo y comienza algo totalmente nuevo, algo totalmente maravilloso para ti. También me dice que te liberes de culpa, me están diciendo estas cartas. Tal vez hay personas que perdieron, pero dinero o recursos o patrimonios, inversiones, dinero, todo. Tal vez hay personas que perdieron y que están alrededor tuyo y tú te sientes como culpable porque tú no has perdido, perdiste o no perdiste mucho, ya. La verdad es que perdiste casi nada. No te sientas culpable por eso, no te sientes culpable por tu buena suerte. Al fin de cuentas, la vida de una persona, por muy allegada que sea a una base diferente a la vida tuya, no te sientas culpable por tu buena suerte. Bueno, esa ha sido la lectura para ustedes el día de hoy. Les mando muchas bendiciones, mucha luz, mucho amor y los espero en una próxima oportunidad.